Después de haberse aprobado que se licitará la concesión de la basura en el municipio de Benito Juárez, este día comienza el trabajo para los regidores que forman parte de la comisión para obtener las bases que se asentarán para esta misma licitación. Así lo dio a conocer el regidor Ricardo Velasco. Las uniones de la comisión, la que va a elaborar las bases de la licitación, tendrán que iniciarse a partir del día de hoy. Sin embargo, no hay un término fatal para que estas estén elaboradas. Sin embargo, especula que para 10 días las bases se asentarán y así lanzar la convocatoria a las empresas interesadas en el proyecto, donde por el momento ya están 12 las que se han acercado. Nosotros estamos pensando en un periodo no mayor de 10 días, que ya tengamos las bases de la licitación. Asimismo, el regidor expresó que serán dos premisas a exigir a las empresas que deseen tener la concesión, las cuales consisten en que se reduzcan un 20% con respecto al precio que tenía por tonelada, donde actualmente operar una equivale a 325 pesos al ayuntamiento. Una, que la licitación represente un ahorro para las finanzas públicas municipales es de mínimo un 20% con respecto al precio que traemos operando por tonelada. Y la segunda consiste en la eficiencia y la calidad para que así la comunidad tenga lo que nunca ha tenido, un buen servicio de recolecta de basura, dijo el regidor. Y dos, que represente un verdadero servicio eficiente y de calidad. Estas serían premisas fundamentales que tendrán que estar implícitas en la base de la licitación. Con imágenes de Román Ayala Serrano informó para Notivision Alejandro Paredes Borges.